Saludos amigos de Univision, tenemos aquí a Julio Rodríguez, señor receptor de las Águilas Ibaeñas Está aquí también en el Clásico Mundial, ¿cómo estás? Bienvenido Estamos bien hermano, ¿y tú? ¿Qué es lo que hay? Bien, bien, tranquilo, gracias a Dios Julio, la pregunta es la siguiente, ¿qué has visto en este Clásico Mundial? ¿Qué ves en el clubhouse? ¿Qué te ha gustado estar con todas esas superestrellas? No, tú sabes, me ha encantado estar con todas esas superestrellas porque son muchas, ¿cómo te digo? Muchas superestrellas dominicanas, de lo cual tú aprendes mucho El clubhouse, tú sabes, un clubhouse bien alegre Y uno unido, una familia, tú sabes, me he quedado encantado con lo que he visto aquí ¿Y qué te han dicho esas superestrellas que se han acercado a ti? Nada, disfrutar el momento, eso es lo que más se habla, disfrutar el momento, mantenerlo unido y siempre la disciplina Tú sabes que esto te va a sumar mucho en el currículum, ya que tú estás viendo literalmente la crema innata de República Dominicana Y eso te suma mucho, no solamente para el currículum tuyo, sino para ti, tus conocimientos profesionales en el vehículo Sí, como te comenté anteriormente, estar aquí con todas las superestrellas, tú aprendes mucho Muchos veteranos, muchas superestrellas jóvenes también La experiencia de estar en Clásico Mundial, tuve más superestrellas de los otros equipos Es algo, como te digo, es algo bien, bien importante, algo de lo que estoy bien agradecido para mí ¿Qué mensaje tú le mandas a la fanaticada? Nada, que nos apoyen, que nos apoyen, que tú sabes dominicano y ya, vamos a romper, vamos a ganar, vamos a ganar el Clásico Antes de irte, ¿estás preparado por si llega el momento de que tengan que utilizarte? Siempre, siempre, siempre estamos preparados para apoyar el país, para lo que sea Bueno, gracias Julio Gracias a ti, mi hermano El Paddy TV es patrocinado por Frases de boxeo BDO Loteca te toca Blas Auto De Rufo Sport Panca Sport Bar and Rail Dominican Barbershop 809